Música ¿Quién como Dios? Nadie como Dios El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 21 al 25 Antes vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender y llevar a la práctica este Evangelio La palabra que el Señor tiene para hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo Abre nuestros corazones para que podamos entender lo que el Señor tiene para el día de hoy Aquella palabra que tiene para nosotros Respuesta, ayuda, consuelo, aliento Todo ello que necesitamos, que está en su palabra Mamita María Danos tu corazón para guardar esta palabra, este Evangelio y hacerlo vida Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 21 al 25 dice Y les decía ¿Acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo de la cama? ¿No se pone sobre un candelero? Pues no hay cosa escondida que no vaya a saberse ni secreto que no acabe para hacerse público Si alguno tiene oídos para oír, que oiga Y les decía Prestad atención a lo que oís Con la medida con que midáis, se os medirá Y hasta se os dará de más Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará Es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno Podemos aquí reflexionar acerca de que ¿Qué sería para nosotros esa lámpara? ¿Acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín? ¿Podríamos tomar como la consagración? ¿Acaso nosotros somos consagrados para guardarnos la consagración? ¿Para vivirla solo dentro de nuestra casa? ¿No somos capaces de Llevar Esa luz A familiares, amigos ¿Acaso hay respetos humanos Que hacen que digamos No, no creo que la necesite O él o ella está mejor que yo O No me va a hacer caso O ya lo intenté No sabemos en qué momento esta persona pueda necesitar En qué momento el Señor le está llamando A él Y nosotros somos ese medio Y deberíamos Estar siempre en pos De llevar lo que nosotros hemos conocido Que podría ser en este caso La lamparita de la consagración También me habla de que Esa Esta lámpara puede ser mi vida Y es ¿Dónde Estoy poniendo mi vida? Y es ¿Acaso No la he dejado aún en manos de Dios? ¿Acaso no la he dejado aún en manos del Señor? Sería como poner en orden las cosas ¿Cierto? Ya que La lámpara se pone en el candelabro Así yo debería poner mi vida En las manos del Señor Porque ese es el lugar correcto Ese es el lugar idóneo Él sabrá Dónde llevarme Qué hacer con mi vida Guiarla Porque obviamente una persona lleva La luz donde hay oscuridad Llevas Ayuda Donde sabes que se necesita Entonces Preguntémonos eso ¿Estoy dejando mi vida en manos de Dios realmente? Ah De hecho cuesta Es difícil No es fácil Pero no es imposible Y lo otro que también me llama la atención Es Que debo tener cuidado con los juicios que hago acerca de otras personas ¿Verdad? Es fácil que nosotros enjuiciemos Emitamos Un juicio tanto en la mente como en el corazón Y que lo imitamos Muchas veces deberíamos ser más misericordiosos con nuestros hermanos Y ser más exigentes con nosotros mismos El otro día escuchaba algo muy hermoso y decía Que en nuestros hogares muchas veces las mamás Andan quejándose del hijo Andan quejándose del esposo Pero No se dan cuenta que de pronto Quien tiene que cambiar primero Quien tiene que modificar Quien tiene que poner más amor Quien tiene que tener más paciencia Quien tiene que Trabajar En lo que critica Es uno mismo Entonces Comencemos por casa Pues Ahora Hagamos un momento de oración Para pedirle a nuestra Buena madre Que nos ayude En En todo esto que el Señor nos ha podido Dar hoy día Algo chiquitito Algo sencillo Pues Que nos ayude a dejar esos respetos humanos Para poder llevar a más personas La consagración Para poder animarlos también A continuar No solo con la consagración Sino que sean misioneros Pedirle a nuestra Señora Que Nos ayude Nos enseñe A Entregarnos en manos Del buen Dios De este Dios misericordioso Amoroso Amoroso Que solo busca nuestro bien A pesar De que a nosotros No nos parezca Enseñanos Mamita María Cómo hacer Para dejarnos guiar por él Así también Te pedimos Mamá Nos enseñes a Ser cuidadosos Cautelosos En no emitir juicios A otras personas Entenderlos Comprenderlos Más sí Ser muy exigentes Con nosotros Antes Mirarnos Ver Que es aquello Que nos está faltando En lo que debemos trabajar Ayudando Mamá Te entregamos este Ave María Esta rosita Te la regalamos Para que seas tú Quien nos ayude Hacer vida Llevar a cabo Estos propósitos El día de hoy Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y después de Dios Nadie como María Que tengan un santo Y bendecido día Que la gracia De que el Señor Este con ustedes Adiós